¡Muy bueno! ¡Vamos, Jules! ¡Vamos, Rago! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Dani Lucho! ¡Bellos, eh! ¡Bellísimos! ¡Vota el paso! Buenas noches. Bienvenidos a Televisión Registrada. El primer y único noticiero sobre la televisión argentina. ¡Correcto! ¡Cómo le va, precioso! Bienvenido sábado a la noche, Momento de TVR, Gabriel Sulz. Así es, y hoy tenemos un programón porque es el último TVR con invitado del año. ¡Vemos! ¡Vemos! Por ahora podemos decir del año, porque no hay más sábados. No, no, del año seguro. Pero el último TVR, entre comillas, del año. Sí, basta, basta, basta. No me decimos. Señores y señoras, señoras y señores, con nosotros, Sofía Gala. Sofía, amorosa, mi amor. Bienvenida, Sofía. Gracias. Se vuelve a volver acá, que los veo todos los sábados en mi casa. Está buena la experiencia de cambiar de ámbito y verlos desde acá adentro, ¿no? Está buena. Así que siempre contenta de estar acá con ustedes. Y este año no había venido, sí vino su mamá. ¿Vino no vine? No, no, no. ¿No vine a principio de año? Sí, vino. No, no vine, no vine. No, fue el año pasado. Vine el año pasado embarazada, muy poco de mi hijo. Esa fue la última vez. Que ya es un muchacho. Que ya es un hombre. Ya se me va. Se me va de la casa. Ya puede votar, claro. Ya puede votar. Sí. Bien, ¿cómo está usted? Bien, cómoda, tranquila. ¿Podemos empezar? Comodísima. Por favor, empecemos. Comodísima.